Entre lágrimas Y escucharte de esa forma me destroza Si pudieras darme al menos una explicación Y así, te vas de mí como si nada Y niegues hasta la mirada Y aquí me quedo convencido que he perdido lo mejor de mí Pensando que después de ti No existe nadie Que pueda rescatar en mi alma No existe nadie Que me llene como me llenaba Si es que no existe nadie Que pueda completar en mi vida como lo eres tú No hay ni por qué de repente no me escuchas Si he fallado en algo acertaré mi culpa Ven, no cruces esa puerta Vuelve por favor Todo lo que hemos vivido es tan valioso Fue tan grande el sentimiento entre nosotros Que no puedo comprender Y así, te vas de mí como si nada Y niegues hasta la mirada Y aquí me quedo convencido que he perdido lo mejor de mí Pensando que después de ti No existe nadie Nadie Que pueda rescatar en mi alma No existe nadie Que me llene como me llenaba Si es que no existe nadie Que pueda completar en mi vida como lo haces tú Nadie 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 que te pueda Arrancar de mí No existe nadie Nadie Que pueda rescatar en mi alma No existe nadie Que me llene como me llenaba Si es que no existe nadie 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 Que pueda completar en mi vida como lo haces tú No existe nadie Nadie Que pueda rescatar en mi alma No existe nadie 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 Que pueda completar en mi vida como lo haces tú Nadie 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 Gracias por ver el video.